Hoy en esta oportunidad tenemos al lado de conversar con el ingeniero Jason Rojas, responsable del proyecto de trigo del SIA. Ingeniero, ustedes vienen trabajando arduamente, hoy están con variedades que son reconocidas en el sector agrícola, mucho más en la campaña de alta producción agrícola de invierno. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos participando en la primera feria, Expo Agro. Estamos presentando dos variedades, dos variedades que es la Urubó, que es un ciclo precoz y que es la Motacú, también es, pero el ciclo intermedio. Pero esta variedad Motacú es una variedad que es la más sembrada del departamento, de un 75%. Esta variedad es tolerante a las principales enfermedades, que es pelicularia, que es la principal enfermedad y roya de la hoja de mitoporio. Y que el agricultor siempre está con eso de las variedades que son de ciclo intermedio. Ahora también nosotros tenemos dos variedades que estamos en lanzamiento, que son la Tarumá, Egei y la Jaurechi, que ya está inscrita en línea, que ya está validada. Que también es una variedad que van a ser bien para el agricultor. ¿Por qué? Porque son tolerantes a las principales enfermedades, que son también de ciclo intermedio. Y además que estamos en una etapa, especialmente en la zona este, con bastante, vamos a decir, situaciones adversas por factores clima, entre otros. Y Motacú es reconocida en la zona, justamente eso, por las características que tiene. Sí, casualmente la Motacú tiene, tolera sequía. Es por eso que la variedad se adapta a cualquier, a cualquier, este, ¿no? Es decir, Pailón, que es zona seca, también en la zona intermedia, que es zona húmeda. También en Cuatrocañadas, San Julián y también en Los Valles, ¿no? Que también en Los Valles es una zona donde se produce harta semilla para la campaña de invierno. Pero como también este invierno es seco, no se ha producido, no han podido sembrar los agricultores por motivo de la sequía y solamente se sembró unas 75.000 hectáreas, ¿no? Que siempre se siembra arriba de 100.000 hectáreas en la zona de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Y además que estamos viendo un cultivo bastante sano, bastante verde y esto también genera que en su embuche tenga un buen llenado. Sí, esto nosotros, esta variedad, como le dije, es tolerante a la principal enfermedad, solamente tiene una aplicación de fungicida y dos de insecticida, ¿no? Que aquí también es un terreno que no es muy fértil, pero como lo ven ustedes, el cultivo está bien. Tiene buena enfloración, está más o menos unos 70 días de la siembra y esto a cosecha de 110 días, ¿no? Y además tomando en cuenta la zona, se nota que tiene un buen anclaje ya que no se ve acame en esta parte del cultivo. Sí, también tolera acame y eso es moderadamente al desgrane, ¿no? Pero acame es tolerante al acame, ¿no? A las enfermedades también tolera. Esta variedad fue liberada en 2010, ¿no? La urubocca es 2013. Y así el agricultor, esta variedad es bien reconocida para el agricultor, ¿no? Pero nosotros no solamente tenemos estas variedades, tenemos cinco variedades que vamos a adaptar para la venta, ¿no? Que es la motacú, la urubó, la penoco, la cupesí, la tarumá y la arajorechi, ¿no? Y miro, la invitación para que los agricultores se puedan acercar al cia en sus diferentes subregiones y poder conocer mucho más las características que tiene cada variedad. Sí, como cia, nosotros le invitamos que pasen por la parcela de cia. Nosotros aquí tenemos dos variedades y también cualquier duda, cualquier consulta estamos para ofrecerle, ¿no?